en diciembre despedimos el año en enero los bienvenimos bienvenimos ir al supermercado con gusto y prender el fuego todos los días bienvenimos las colas bienvenimos que todas las noches parezcan de viernes a los fogones y a pescar a la encandilada bienvenimos a las heladeritas y al hambre en la playa a la arena en los pies y al ventilador en la cara bienvenimos a los nuevos amigos de verano a la foto de atardecer en la portada y a mirar las fotos de tus amigos en traje de baño al carnaval y a todo eso que estábamos esperando que llegara porque es bien nuestro bienvenido el año con la mejor onda bien nuestro